Cientos de personas acuden a los diferentes mercados comerciales para poder adquirir una sombrilla o una capa, para cuidarse de la lluvia que ha iniciado a reportarse en el territorio nacional. Cuando hay aguaceros, pues la gente se amontona, pues siempre se vende algo, papá, no le podría decir cuánto, pero sí se vende. Dios es grande y ayuda a todo ser humano en su trabajo. La gente compra su sombrilla porque pretende a que no le dé gripe, ¿verdad? Y es mucho mejor que compren sus productos y como se le da buen precio, pues la gente viene a comprar aquí. ¿Cuáles son los precios de las sombrillas? Mire, tenemos esta que valía 20 que sale, nosotros la estamos dando a 15, ganándole poquito, pero como dirá el chinito, poquito, pero la pilito se va luego, ¿verdad? Tenemos también de esta que es original, que cuesta 40 que sale. Estilos, colores, diseños y precios forman parte de la variedad que muchos vendedores ofrecen a sus clientes. Sombrillas para niños de un año, sombrillas de dibujos animados para los niños que van a párvulos, sombrillas dobladas, sombrillas chéveres que son dobladas y son grandotas, están a sus mejores precios también, siempre les estamos dando mejor precio. En algunos comercios de San Pedro Zacatepeques, estos son los precios, 15, 20, 40 y 50 quetzales. Según los pronósticos del INSIBUME, el invierno se estará estableciendo formalmente durante la segunda quincena de este mes, por lo que se recomienda abrigarse y cuidarse para no sufrir de una enfermedad respiratoria.